Ñoñas y ñoños de todas las edades, hoy les traemos un video algo diferente. Como algunos de ustedes sabrán, 7 años atrás, Naughty Dog nos presentó uno de los juegos más impactantes de los últimos años, pues The Last of Us no solo nos presentaba un mundo post-apocalíptico, sino que nos hacía una pregunta importante. ¿Qué nos hace humanos? Aquí, el humano fue derrotado no por una fuerza bélica o por un ser en búsqueda de venganza, sino por la naturaleza. Una naturaleza cruda, pero que tarde o temprano termina por reconquistar su territorio, obligando a las personas a sobrevivir en las sombras de lo que una vez fue. Ahora la secuela nos presenta nuevos dilemas morales y filosóficos que más que una agenda forzada, entre comillas, nos obliga a retomar la pregunta. Y agregarle un... ¿Qué nos hace perder dicha humanidad? Todo eso desde la pantalla de inicio, pues vemos una barca que simboliza más que un destino, un camino que deberemos tomar. Uno incierto, oscuro y donde a duras penas tomaremos el control. Pero antes de iniciar, te advertimos que hablaremos de puntos importantes de la trama. Spoilers. Así que te sugerimos regresar después de acabar el juego. La historia de The Last of Us nos llevó a un mundo roto que trataba con la muerte y el sacrificio en todo momento. Pero ahora, pequeños brillos de civilizaciones han comenzado a surgir. Más que fuerzas militares, existen comunidades que buscan regresar a la normalidad. Como en Jackson, lugar donde retomamos el papel de Joel y Ellie. Y a primera vista, podemos notar cómo los personajes han evolucionado en estos años. Pues si hacemos memoria a eventos previos, recordamos la escena donde ellos se encuentran con un extraño pidiendo ayuda. Ellie, al ser una niña, busca rápidamente cómo ayudarlo. Mientras que Joel, quien había perdido todo para ese entonces, decide atropellarlo sin dudar. Fuera de que esto haya sido una trampa, esto nos ayuda a contrastar los pensamientos pasados con los actuales, junto a nuestros propios pensamientos. ¿Cómo hubiera actuado yo ante tal situación? ¿La moralidad es parte de la civilización o existe un sentimiento de bueno o malo innato dentro de nosotros? Y es aquí donde podemos ver los cambios emocionales dentro de nuestros personajes. Ellie, quien ahora conoce la verdad detrás de los eventos con las luciérnagas en el primer juego, ha perdido un rumbo dentro de su vida. Y aún sin demostrarlo, se siente sin un propósito más que el mero hecho de sobrevivir. Mientras que Joel ahora ve en Ellie esa hija que perdió. Ese pedazo de humanidad que quiere proteger a toda costa y de paso busca crear un mundo de esperanza para ella. Esto le lleva a salvar a Abby, de quien hablaremos a mayor detalle más adelante. Pero este evento, que le costaría la vida a Joel, nos dejó ver que más que pensar en sí mismo, él ha aprendido a confiar en otros. A acoplar a extraños en su nueva realidad, para así poder fomentar el crecimiento de su comunidad. Pero, aunque muchos criticaron lo rápido y fácil de su muerte, debemos tomar algo en cuenta. Joel no era una buena persona. Por más duro que suene, este tomó decisiones que le crearon múltiples enemigos en su camino. Y sin duda, el ataque contra las luciérnagas tarde o temprano le crearía repercusiones en este mundo sin ley. Recordemos que más que alguien bueno o malo, él es alguien que se vio arrebatado de su hija. Y tras esto, él le arrebató la esperanza al mundo. Al intentar recuperar su humanidad, este tomó una decisión que le afectó hasta el último segundo de su vida. ¿Podemos juzgarlo? Un viejo amigo de No Somos Ñoños que tal vez ustedes conozcan, un tal filósofo, Nietzsche, lo explicó mejor. Todo lo que se hace por amor va más allá del bien y del mal. Su muerte, más que el combustible para la trama, nos recuerda que tarde o temprano debemos enfrentarnos a nuestro pasado. Que la muerte no juzga si fuiste bueno o malo, simplemente llega sin explicaciones. Llega de golpe y esto es algo que vemos una y otra vez a lo largo del juego. La muerte tiene otro significado en este mundo. Y lo vemos en notas perdidas en los mapas de gente que buscaba fraternizar y se vio traicionada por desconocidos, por amigos o inclusive por familiares. Vemos el esqueleto de un padre esperando el regreso de sus hijos. Vemos a vecinos que fueron asesinados por el simple hecho de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y es aquí donde abordamos algo muy significativo que podemos ver actualmente. La guerra por los ideales. Podemos ver a diario a movimientos como Black Lives Matter o guerras que comienzan por ideales políticos o religiosos que más que buscar una justificación, buscan imponer un orden personal. Esto se refleja en grupos como los Serafitas, un grupo cegado por la fe ciega y las reglas morales extremas impuestas que mantienen a las personas limitadas tanto en acciones como en pensamiento. Aún sin un profeta, ellos han creado una especie de mesías o salvador que castigue la libre expresión o la identidad de género, como es el caso de Levi. Una niña obligada a servir más como un objeto de procreación cuya decisión de apoyar a la comunidad desde otro extremo, como la cacería o la guerra, no es permitida ante estas leyes autoimpuestas. Levi nos recuerda a una época que pareciera lejana, pero aún se vive, pues si alguien decide salir de un patrón de género, es atacado hasta la muerte. Del otro lado, podemos ver a los lobos, un grupo totalitarista pero a la vez civilizado, que cuenta con su propio mesías, demostrándonos la necesidad del humano de creer en algo, de seguir a alguien para escapar del caos. Y es en medio de este caos que Naughty Dog nos presenta dos historias en paralelo, la de Ellie y la de Abby, ambas personas enfocadas ante la venganza y el rencor, pues sus vidas cambiaron a partir de un mismo evento. Pero más que enfocarnos en el desarrollo de la historia bajo un mismo esquema, debemos remarcar cómo más que presentarnos el lado humano de un villano, nos mostraron una historia sacada del mismo cine de Scorsese. Una historia que mientras más se enfoca en la venganza, parece no tener un final. Tanto Ellie como Abby tienen punto final de su desenlace, pero ante la frustración y la venganza, han decidido continuar y continuar y continuar en lugar de enfrentar sus propias decisiones, viéndose afectadas de forma psicológica y físicamente. Más que una enseñanza de, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, el juego nos muestra lo cansado que es seguir este camino. Y que al final, esto terminaría por consumirles a ellas sus mundos, y bueno, cada uno lo comprende de diferente manera. A Ellie al final no le queda nada, ni su nueva familia, ni la comunidad, ni la música, solo un pequeño rastro de humanidad. En resumen, la primera parte de The Last of Us nos demostró que los habitantes de este mundo podrían asemejar a una civilización. Podrías ver a Joel y decir que era un humano común y corriente, pero al final, ya no era humano. Pero esta segunda parte nos intenta mostrar algo más, que aun cuando tu humanidad está al borde de destruirse, aun cuando hay un interminable ciclo de violencia y asesinatos, a veces todavía podemos sujetarnos a la poca humanidad que nos queda, y sencillamente intentar vivir por algo o por alguien. Si, hoy ha sido un video algo diferente, pero igual esperamos que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Onyx Ponce, y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como No Somos Ñoños. Manténganse a salvo durante la pandemia, cuiden a sus seres queridos, y no olviden que en un mundo que parece perder sentido cada vez más, aferrarnos a nuestra humanidad es de esas pocas cosas que aún valdrán la pena. Hasta luego. ¡Gracias!